como estan familia de nuestro canal hermoso a todos los judilovers ahorita andamos aqui y salimos a resolver un pequeño pendiente que teniamos ahorita vamos para casa esta lloviendo como pueden ver esta lloviendo vamos a cruzar la carretera aqui ahorita tenemos parqueado el carrito ya oh oh medio mojadito vamos venimos aqui a resolver un pendiente que teniamos la verdad pues para sentirse mas seguro ir a resolver como dice como decimos ir resolviendo nuestras cosas ahora si de una forma segura que no haya ningún problema llamemos esta rica la lluvia mira ponte los ahi arriba vamos arrancando para la casa ahorita tenemos que ir a hacer de comer y toda esa vaina vamos a ir en camino para la casa vamos a llegar a hacer de comer para todos yo todavía estaba dormido ahorita que salimos un poquito temprano hoy pero bueno hay que tomarse nuestro tiempo y poder resolver la cosa paso a paso que ya se acerca nuestra mudanza gracias a dios que se resuelva todo bien y bueno vamos a seguirle dando ahorita aqui ahorita nos vemos porque vamos en camino para la casa voy a manejar y no quiero no quiero como se dice distraerme esta lloviendo es un poco complicado cuando hay lluvia siempre hay que tener mucho cuidado vamos a ir a la casa amigos anduvo un poco nublado y asi va a estar toda la semana y se siente que lloviendo y se siente que son las vacaciones y se siente que son las vacaciones y se siente que son las vacaciones anduvian todos los días parece que estan de vacaciones encer meses y se siente bloqueos parece que ya esta parando la lluvia porque te voy a ir viendo mas verdad papá ya ahora vamos camaradas Ok amigos, ahí le grabamos cuando llegamos Pero también vamos a cocinar enchiladas A ver papá, vamos a cocinar enchiladas Voy a ir conmigo Aquí tenemos más cortes No Tu diente mami, así te va a caer? Si Te voy a sacar tu diente ahorita, ok? Ok Ahora tengo que hacerla de dentista también Porque tengo un diente a fuego por ahí que se lo voy a sacar a mi niña Ok Alright baby Nos vas a llorar nomás, ok? Ella nunca llora siempre, es bien fuerte Caliente ¿Estás sin agua en la boca? ¿Estás sin agua en la boca? Porque a mi también, tengo hambre Sí No 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 Ok amigos, ahí te los mostramos Cuando ya estas Acho las enchiladas ¿ok? Ahí vamos al bato Ahorita vamos a cenar una sopa rica Nuestra favorita A su cena La conocí mi papá Ahí como huevos hervidos ahí dentro de la sopa y este aqui pique cebolla con chile y este como se dice vamos comien bien ricos solamente falta para servirlo a mi me gusta mucho estos eggs hervidos a veces agarro 3 a veces agarro 2 pero estan muy ricos con la sopa tambien con los arrocitos voy a echar otra hay ok ya que presenta para mi cebollita cebollita y chile cebollita y chile ah uita 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 no tiene mucho caldo eh si es porque no se esta bien picoso ok amigos hay provechitos los que van a comer vamos a buscar la tostada y aqui comer vamos a comer todos los que se sirvan y pues dios les bendiga sus alimentos y ahorita nos vemos ok hello amigos como estan aqui bueno como ya dijo mi ahorita que van a este van a vamos a cenar vamos a cenar a cenar este como yo como siempre bueno a lo ultimo sirviendome ahorita ya les muestro aqui mi sopita aqui comiendo bien a la americana 3 huevitos 3 huevitos si no como pueden ver aqui uuuu riquisimo provechitos para todos dios bendiga sus alimentos aqui estamos vamos vamos a poner andame las tostaditas con tostaditas se llaman las tostaditas charras mmm delicioso mmm calientito se despierta el ánimo el ánimo y todo se pone bien al tiro pero hay que disfrutarla bueno ahorita nos vemos aqui estamos otra vez en otro dia hoy es 3 de junio venimos aqui a un mandadito venimos a un mandadito aqui a la farmacia a traer este no a traer venimos a comprar detergente para para lavar toda la ropa que tenemos cantamos con el como el Kevin Long Kevin llevamos dura dura tambien verdad? si iguales ricos? si si venga es cartán estan iguales? iguales mira esta la empresa queda de cuanto? 20 barrios 20 barrios y ahora estamos en 1194 y vamos 1 o 2? 2 cuantos traes? 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 45 43 44 44 45 64 Llevate dos de esos, son el mismo olor los dos, ¿verdad? Vamos a llevar ese Huele rico ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Esto es difícil para meterlo en la secadora o no? No sé ¿Cuál son buenas las estas o las mi? ¿Estás seguro? Una o dos ¿Qué más leche? ¿Se falta leche? Vamos a comprar leche para los cereales Vamos a comprar leche ¿Esto? A ver Dos galoncitos ¿Qué más? ¿Qué es lo que te pidieron, Lle? No sé El machiquiquín ¿Te vas a traer una basket? ¿Te vas a traer una basket? Ayúdame ya, déjame Con su tergente ¿Te acuerdas cuando antes comprábamos pañal para Taz, right? Ahora ya no usa pañal Taz Wow Es bien inteligente Muy bien inteligente el perrito Ya no tenemos que usar Tenemos que usar de terg... Perdón, este, pañal O para dejarla en el piso Él siempre, él siempre, este, avisa que va para Que va para Para hacer de sus cositas, ¿no? Hacer el baño Nunca se hace el baño en la casa Realmente... El baño en el piso La práctica La práctica Cada Feel Las voces Ajustep Gracias por ver el video